Nos vamos a referir al reconocimiento de los eventos respiratorios en la polisomnografía. Reconocemos básicamente tres tipos de eventos, las apneas, las hipopneas y los redas, y nos vamos a referir específicamente a cada uno de ellos, pero antes vamos a hacer un breve repaso teórico. Bien, en principio la apnea se define como la ausencia de respiración registrada en el sensor térmico de por lo menos 10 segundos con una caída en la amplitud de por lo menos 90% sin desaturación arterial de oxígeno. Estas pueden ser obstructivas en donde vemos dicha ausencia de respiración en el sensor térmico pero con un movimiento paradojal o paradójico captado en tórax y abdomen, los sensores de tórax y abdomen. Las centrales cursan con la misma falta de registro o ausencia de movimiento en la parte del sensor térmico de la misma manera que sin movimiento en tórax y abdomen. Mientras que la mixta tiene también una duración de 10 segundos como las anteriores con ausencia o una caída al menos del 90% en la amplitud de registro en el sensor térmico nasal, comenzando con ausencia también de movimiento en tórax y abdomen pero terminando con el movimiento paradojal. En cuanto a las hipopneas, de preferencia sensadas en el sensor de presión nasal, también deben cursar con una duración de al menos 10 segundos con una caída en la amplitud de al menos un 30% y aquí debemos manejar dos conceptos en cuanto al reconocimiento de las hipopneas y su informe basado en la saturación arterial de oxígeno. Lo recomendado es que si existe una caída de al menos 3% de la saturación arterial de oxígeno, esta sea seguida por un despertar cortical o arousal. Mientras que opcionalmente se puede manejar también que la caída sea mayor a un 4% pero sin arousal o despertar cortical. De la misma manera que en las apneas, podemos reconocerlas como obstructivas cuando hay respiración paradojal o un registro paradojal en tórax y abdomen y centrales cuando carece de éste. En cuanto al RERA, que lo reconocemos como un desorden respiratorio caracterizado por la reducción del flujo aéreo en la vía aérea superior, pero sin los criterios para apnea y hipopnea en cuanto a la saturación arterial de oxígeno. Estos sí deben estar asociados con un aumento del esfuerzo respiratorio o un aplanamiento de la porción inspiratoria de la cánula nasal que se resuelve con la aparición de un despertar o un arousal. Por último, podemos mencionar la respiración periódica de Jane Stokes en donde vemos la forma o la morfología característica de ésta con esa forma ausada, creyendo, decreyendo, en donde para poder caracterizarlas tenemos que contar con al menos tres apneas centrales consecutivas o hipopneas centrales separadas por un cambio, como les mencionaba, creciendo o decreciendo en esa forma ausada en la amplitud de la respiración en un ciclo de al menos 40 segundos de duración. O también podemos utilizar el criterio de que deben existir cinco o más apneas centrales y o hipopneas centrales, a veces se ven como mixtas también, por horas de sueño, asociadas a este patrón creciendo o decreciendo en la respiración durante dos o más horas de monitorización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!